Ya no quiero luchar contra el devenir del tiempo Solo quiero escuchar, dejarme llevar por esto La vida en la ciudad termina matando mis sueños En la oscura realidad oculta tras el crecimiento Una vida justa que se ajusta a nuestra búsqueda Un amor perdido que se encuentre haciendo música Habrá miles de temas que te cuenten mil historias Pero solo los que se hacen desde dentro aún perduran Que sensación tan buena, saber que me escuchas Que todo es pasajero solo tomando distancia Y solo somos dueños del espejo que refleja La vejez de nuestros ojos como faltos de esperanza Quiero que te quieras, yo no quiero nada a cambio El amor es el placer y el dolor de la vida misma Pa' querer a mi gente no me hace falta un contrato Se demuestra con el tiempo y se defiende con la vida Y si hace falta, apostaré mi cuello por mi banda Si hace falta, apostaré mi cuello por mi banda Si hace falta, mano Apostaré mi cuello por mi banda Si hace falta, apostaré mi cuello por mi banda No importa tanto todo el tiempo que ha pasado Importa cómo vives, importa lo que sientes Date un espacio solo para no pensarlo Vivimos contra el tiempo entorpeciendo su corriente Como el agua que baja libre desde la montaña Pensarlo demasiado siempre es contraproducente Sentándome en la playa contemplando el horizonte Puedo ver las grietas en las ruinas de mi mente Hoy voy hacia la tierra para hacer un canto libre Lejos de la lluvia, de la enfermedad humana Nos quedará el consuelo de lo que el hip hop descifre Graffiti en las paredes, son antiguas enseñanzas Baby, just set my body free Make me free To love Make me free To know How it feels How it feels